Para ser feliz hay que compartir Fíjate en el sol redondo y gigante Nos da su calor y el río pequeño Qué agua nos da si está calentita Te puedes bañar Siempre hay una flor pequeña y sencilla Que nos da su olor Y la gallinita sus huevos nos da Y frutas el árbol y peces el mar Para ser feliz hay que compartir Para ser feliz hay que compartir Eso es tuyo, eso es mío, eso es suyo y es de aquel Todo es nuestro y es de todos, lo vamos a ver Toma un trozo, dame medio, este soso quiere tres Todo es nuestro y es de todos, como debe ser Para ser feliz hay que compartir Para ser feliz hay que compartir Siempre hay una flor pequeña y sencilla Que nos da su olor Y la gallinita sus huevos nos da Y frutas el árbol y peces el mar Para ser feliz hay que compartir 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 Que nos da su poder Yavilita sus huevos nos da